Mi meta contigo es mirar adelante y nuestro amor sea lo más importante Mi meta contigo es ser más que tu amigo y en todo apoyarte Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gusten más Mi meta contigo es huir del peligro de todo lo que nos pueda separar